Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, y mibles al descubierto me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de qué buena pregunta darles a Sproul, y la pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta que el doctor Sproul nos da es la siguiente. ¿Estamos viviendo los últimos días? Bueno, el doctor Sproul responde así. Bien, debemos tener cuidado de no ser culpables de aquello por lo cual Jesús rependió a los faliseos, lo que yo llamo el síndrome del cielo rojo. Si ustedes recuerdan, Jesús rependió a los faliseos porque tenían la capacidad de predecir el tiempo. Podían mirar al cielo y si estaba rojo al anochecer decían, el marinero le causa placer. Y si estaba rojo al clarear, decían, el marinero se debe cuidar. Sin embargo, no comprendieron las señales de los tiempos y se perdieron el primer advenimiento de Cristo. Se perdieron la venida del Mesías. Mientras él se hallaba en medio de ellos, a pesar del hecho de que una gran cantidad de profecías bíblicas proclamaba la aparición de Jesús en la escena, y Jesús lo rependió por ello. Cuando alguien me pregunta, ¿estamos en los últimos días? Sospecho que lo que quieren decir es, ¿estamos cerca del último capítulo de la historia antes de la venida de Jesucristo? Bueno, no puedo decir sí o no, así que voy a decir sí y no lo sé. En el sentido en el cual, digo, si es este, hemos estado en los últimos días desde el primer advenimiento de Cristo. Y siendo así, las Escrituras nos dicen que debemos vivir en un espíritu de diligencia y de alerta desde el tiempo en que Jesús dejó este planeta en las nubes de gloria hasta que regrese. No obstante, cuando la gente me pregunta, ¿estamos viviendo los últimos días? Sospecho que lo que quiere decir es, ¿estamos viviendo en los últimos minutos de la última hora del último día? ¿Creo yo que el regreso de Jesús está cerca, que está en el horizonte? Espero haber aprendido algo de los errores que otras personas cometieron en el pasado. Por ejemplo, cuando Martín Lutero atravesó el turbulento trastorno de la iglesia cristiana en el siglo XVI, él estaba convencido de que la fragmentación de la iglesia en ese tiempo era el presagio del regreso de Jesús. Sin embargo, estaba equivocado. Jonathan Edwards, viviendo en la mitad del siglo XVIII, poco después de que Estados Unidos se constituyera como república, pensó en la forma en que la religión había declinado y entre 1620 y 1750. Estaba convencido de que el mundo se estaba derrumbando y de que se nos estaba acabando el tiempo y pensaba que Jesús iba a venir en cualquier momento. Jonathan Edwards estaba equivocado. Así que cuando observó a dos titanes de la teología como Martín Lutero y Jonathan Edwards, haciendo predicciones equivocadas y expresando sus expectativas del regreso cercano a Jesús, me preocupo. Lo único que puedo decir, sin embargo, es que estamos unos 450 años más cerca de ello que Lutero y 235 años más cerca de lo que estuvo Jonathan Edwards. Hoy están pasando muchas cosas en el mundo, lo cual me dice que estos son tiempos en que los cristianos deberíamos estar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. O sea, ya tengo que entender que estamos en los tiempos complicados, difíciles y este libro ya tiene algunos cuantos años. Por lo tanto, no es un libro que ha sido escrito desde el 2010, entonces ya han pasado aproximadamente unos 14 años y desde ese tiempo hasta ahora, como dice el hermano, tenemos que estar a la prestativa con un ojo en la palabra de Dios y con el otro en los periódicos. ¿Por qué? Porque a veces, digamos que también a través de los servicios, bueno, pues, los servicios informáticos, ¿no? De los periódicos, los informes televisivos, etcétera, etcétera. Pues, también nos viene información de sucesos que pasan a lo largo de la vida, ¿no? De lo que está pasando el día a día. Y a veces esos sucesos, esos rumores de guerras, esas guerras, en fin, ¿no? Todas esas cosas y acciones que están pasando el día a día, bueno, pues, posiblemente deberíamos de ir a las Escrituras y echar un vistazo si esas señales y todo lo que está pasando por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tiene que ver algo con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y, desde mi punto de vista personal, creo que, como bien dijo el hermano, quizás estamos más cerca de lo que Martín Lutero, él pensaba y de lo que Jonathan Edwards también, y creo que puedo decir al día de hoy que creo que mientras más años pasen, bueno, pues, siempre estamos, estaremos un poquito más cerca, ¿no? Es verdad que dice la Escritura que para Dios un día son como mil años y mil años como un día, ¿no? Entonces, es verdad que, como dice la Escritura también, en ciertos pasajes donde dice que el Señor, que ni siquiera el Hijo de Dios, ¿no? Sabe el día, ni los ángeles ni el Hijo de Dios sabe el día cuando tendrá que venir, ¿no? Está hablando en cuanto a la humanidad, ¿no? Sabemos que Cristo era 100% Dios, pero también era 100% humano y se refiere en cuanto a su humanidad, él no sabía que incluso el día que tenía que venir, ¿no? Pues, otra vez, ¿no? La verdad es que, bueno, el tema de la triunidad es un tema bastante complicado, donde no podemos, no te podemos llegar a tener una comprensión 100% clara porque creo que la mente se nos, no es simplemente creerlo en fe y conforme a la palabra de Dios, ¿no? Porque es decir que los tres en esencia son los mismos y, bueno, siendo co-iguales en, bueno, en su divinidad y teniendo los mismos atributos, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque nosotros tenemos una mente finita y la mente de Dios es una mente infinita, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no vamos a llegar a comprender hasta que no estamos en su presencia. Entonces cuando habla de que el Hijo ni siquiera lo sabe, repito por segunda vez, se está refiriendo en cuanto a su humanidad, ¿no? Como una persona humana queda. Entonces, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir de nuevo, creo que están pasando cosas, están sucediendo, bueno, si vas a los medios de comunicación, cada vez hay más guerras, no tenemos bastante con Ucrania y con Rusia, ahora tenemos entre palestinos y judíos, el pueblo que ha escogido de Dios y, bueno, pues la verdad es que el exceso de aumento, ¿no? También a través del calentamiento global, ¿no? Que estamos teniendo, bueno, el exceso de terremotos, volcanes, en fin, tsunamis, huracanes, o sea, todo ese proceso, ¿no? Que estamos teniendo y que se está incrementando, bueno, creo que son señales que nos podemos definir de algún modo que estamos un poquito más cerca de la segunda venida de Cristo. Luego cada vez, cada vez más están regresando de nuevo muchos judíos a su tierra natal, ¿no? Eso es un punto de vista muy, muy relevante que tenemos que tener en cuenta siempre, que donde habla la profecía bíblica, que dice que el Señor los cogerá de los cuatro puntos de los ángulos, ¿no? ¿verdad? Y con ir a su pueblo. Entonces tenemos que ver un poquito también esa señal, ¿no? Que creo que es bastante relevante, ¿no? Que cada vez hay judíos que quieren regresar a su tierra natal y eso es algo fundamental. Bueno, hasta aquí el audio, pues podemos estar explotándonos un poco más, pero no quiero ser demasiado extenso, ¿no? Así que, que Dios os bendiga. Si te ha gustado, dale un like. Si quieres que ha sido de bendición, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te peguen las nuevas notificaciones que podamos subir, ¿no? Si te das cuenta, últimamente estoy subiendo audios, antes subía a lo mejor cada dos o tres días, ahora lo estoy subiendo un poquito más pausadamente, más parcialmente y la verdad es que ahora estoy pasando un tiempo en el trabajo y en ciertas cosas seculares, ¿no? Que no tengo el tiempo suficiente. Pero bueno, Dios nos permite, estaremos subiendo otro audio u otro vídeo y nada, espero que Dios nos bendiga, que Dios nos desfortaleza cada día y que en medio de los tiempos en los cuales Dios nos está permitiendo vivir, podamos ser fieles a Él y podamos ser dirigentes en todo aquello que hagamos para la gloria de su nombre. Amén. Y muchas bendiciones, que Dios te bendiga mucho, mi hermano.